El dirigente René Troncoso se abstuvo de declarar luego de su aprehensión esta mañana. La hermana del comerciante también se encuentra arrestada. Se abstuvo a declarar. Entonces yo en este momento voy a cruzar a la oficina de la fiscalía para resolver lo que corresponde a derecho. Carmen Delia Moreno, fiscal asignada sobre el caso de investigación del dirigente mayanero René Troncoso, informó que se emitirá una resolución para determinar la situación jurídica del dirigente gremial que se abstuvo a declarar. No, simplemente no se presentó. Simplemente no se presentó y además se abstuvo a declarar. Es lo que les puedo informar. En este momento yo voy a hacer una resolución y les voy a informar. Una orden requerida por mi persona. ¿Él fue aprendido esta mañana? Fue aprendido con allanamiento de domicilio. En este momento se queda esperando la resolución. ¿Dotra, los delitos que se está impulsando el señor René? Atentado contra la seguridad pública y varios delitos por los cuales yo les voy a informar. Informó que su hermana fue arrestada por faltar respeto a la autoridad. Tengo una persona arrestada por faltamiento de la autoridad. Me agredió. Entonces está arrestada ocho horas. El abogado de René Troncoso afirma que hubo un abuso de autoridad en la detención de su cliente.